...batazo por segunda, el tiro bien a la goma, 6 Corrió muy bien, salió con el contacto, Beltrés, empate el juego, sencillo, empujador para Bueno, vamos a ver si le dan field choice aquí a Francisco Urbáez, pero Es lo que debe ser así, debe ser field choice, jugaba de selección, pero buen corrido de las bases Beltrés salió con el contacto Y lo ayudó el salto, ahí se perdió el paso Con el que él debía ponerlo a un hijo Y claramente se desliza quieto, ahí Da el triple para remolcar la primera y aquí anota la del empate Del 3 jugando agresivo Así es que empatado a 2 el juego